Desde que maté a mi marido, tengo pesadillas. Y eso que me pongo chiquiadores, se me aparece en sueño. ¿Quién se te aparece en sueños? ¡Ay, tú cállate, buena marihuana! ¡No me empujes! Oye, ¿cuándo te lo robaste? Tomamos lo que tenía, pero es mío. ¡Bienvenida, mi Marilyn! ¡Es abrigada! ¡Es abrigada! ¡No! Amigo, ¿estás jugando mi ropa interior? ¡No te preocupes! Te doy clases de belleza y de brujería, güerita. ¡Ojalá te mueras! ¡Que te mueras! ¡Ojalá! Mira, Chacopota, qué bonita está la güero diosa esta. Sí, mi garnacha. Hasta me dan ganas de comérmela. ¡Mira nada más! ¡Qué pielecita tan suave tiene! ¡Hasta parece Blancanieves! ¡No me toques y no me vuelvas a tocar en tu vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Talía brava la güerita! ¡A mí me dicen la títere! ¡Se va a acabar el mundo! ¡Se va a acabar! ¡Aquí le vamos a quitar lo arisco a la bonita! ¡Eso, mi hijo! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale aguas! ¡Dicen que la güerita ha matado un chorro de gente! ¡Me hacen los mandados esta! ¡Ay! ¡Eso es mi robusta! ¡No sé qué es mi huevo! ¡Eso es mi huevo! ¡Alguien! ¡Eso es mi huevo! ¡Alguien! 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 No te molestes en darme la bienvenida porque muy pronto voy a salir de aquí. Todas dicen lo mismo. Pero yo sí voy a salir de aquí. Y no me gustes a mitad.